Los símbolos de Cristianía de Díade, los salvados de otro hermano, también de Cristianía de Díade. Y luego para el cristianismo hay una síntesis muy bien hecha, lo mejor que hay para leer rápidamente, de Eduard Schweitzer y del padre Díez Macho, que murió hace poco tiempo, gran cristista español, que han sintetizado el punto, los símbolos en el cristianismo primitivo en España. Por otra parte, haremos alusiones constantes a la bibliografía y al contenido de los apologetas, sobre todo en relación con el cristiano. Como se trata de una introducción general a los símbolos, habremos de definirlos en primer lugar, lo cual resulta siempre desagradable, puesto que es explicación de términos, con contenido filológico más que filosófico-teológico, y por otra parte, haremos de inventar una estructuración y una valoración de estos símbolos. Ante todo, el símbolo, como dice el Iade, no es una estructura mental pre-crítica. Y esto hay que apearse definitivamente de esta idea, porque todavía hoy, cuando los símbolos han perdido mucho sentido real del que tienen, lo han pervertido su sentido, estamos expuestos a entender muy mal lo que es realmente un símbolo. No es el hombre pre-crítico el que fabrica símbolos. O de otra forma, no es que cuanto más ignorante uno es, más símbolos fabrique. Porque no pertenecen a la época pre-crítica a los símbolos, sino que los símbolos y la simbología son una estructura mental. Es una forma de estructurar la mente y una forma de pensar. Y una estructura mental, que según el Iade, que es el especialista en simbología de religiones, es esencial. Ahora, esto quiere decir que pertenece a la esencia de los hombres la estructura mental simbólica. O de otra forma, no diría que el hombre que no supiera manejar símbolos, carece de una estructura mental esencial al hombre, y por tanto es poco hombre. Así de pronto. Eso sencillamente. Y que por otra parte, y al revés, cuanta más estructura mental simbólica tenga un hombre, o cuanta más visión interpretativa del mundo, como quiere, tenga un hombre, o cuanta más metáfora se va a usar, más humano es. Lejos, por tanto, de pertenecer a la simbólica, a un estadio pre-crítico de la humanidad, más bien pertenece a un estadio de formación de la conciencia humana. La conciencia humana, cuanto más consciente es, y más humana es, más simbólica es, y más acepta los símbolos como única explicación de la realidad. Y ya entramos en el tema, pues. Recordemos que el otro día decíamos que la religión, como una interpretación de la realidad, en cuanto al hombre, es una estructura móvil y pasajera, por progresión. Y aquí está el cristianismo que es monístico. Parece que los humanos tenemos la tendencia a crearnos un sistema cada uno. De forma que una vez creado el sistema, nos encontremos bien en el sistema que hemos creado. O de otra forma, más vulgar, el humano es un pajarito, que se dedica toda la vida a fabricarse una jaula, y una vez que la termina, se instala en ella y es feliz. Y presiona. ¿Cuál quiere decir? Que el hombre que una vez que ha fabricado la jaula, se instala en ella, la sierra y se quita feliz, es un pajaro de jaula nada más, pero que ha abdicado de lo mejor de lo humano, que es la libertad. Pero esto pasa con los sistemas. Los sistemas, nosotros en nuestro ejemplo, los sistemas interpretativos de la realidad, los sistemas religiosos, de los cuales hablaremos durante todo este curso, y que yo quisiera que de una vez quedaran explicados, los sistemas religiosos tienen la tendencia a eternizarse. El hombre o la religión o el momento religioso, cultural que inventa un sistema, tiende a decir, y este sistema religioso que te ofrezco, es el único posible. Nuestra Santa Madre Iglesia, ha sido muy dada esta ley. El único posible. Yo soy la única religión. Yo soy la única forma de interpretar la verdad. Este derecho católico es el único que hace moral la vida de un otro. Y más allá de, veremos que Jesucristo se entretenía como un niño pequeño, que encoge las estructuras y hacerlas. Tizas, una vez más o otra. Y presentar las tizas descaradamente a los estructuralistas, que no eran Skinner, que eran justamente los fariseos, que eran los sacerdotes de su tiempo. Y es urgente que no sabemos, no crean, no crean que la verdad, lo que estamos exagerando, y que justamente la verdad está en la sombra de lo que está produciendo. No es verdad. Lo que hoy nos aqueja, o lo que nos estrangula la religión, es el sistematismo o el estructuralismo que la está agobiando y ahogando como una cauda ahoga el pueblo del pájaro. Exactamente igual. Y eso lo entendieron. Paradójicamente y proféticamente, los cristianos de los tres primeros siglos. O sea, aquellos hombres, que siendo una élite, un grupo pequeñísimo, encerrado e incluso aplastado por las leyes de Roma, por la persecución o por las fabricaciones que hacían en los cementerios de las catacumbas, estos hombres, que estaban prisioneros de mil cosas materiales, tenían todo el cielo para volar espiritual. Y como profetas y carismáticos, que eran, intuyeron verdades que vamos a empezar a explicar y que el cristianismo debería recordar muchas veces que no recordemos. Volvamos al tema. Y partamos de una base biológica. Lorenz, el hombre de los ocho pelados capitales, ha enseñado siempre e insiste todavía últimamente en un libro interesantísimo que titula, y esto es sorprendente otra vez, Abau de Rensliskan, El desmontaje de lo humano. Este es un libro de Lorenz. Lo humano se está desmontando pieza por pieza. Y justamente ahora verán por qué. Y verán cómo es urgente que volvamos a la terminología y sobre todo a la visión del mundo, a la delta, a la chau simbólica. Porque el hombre que pierde los símbolos, pierde la humanidad. Así que ya está dicho otra vez que no es pre-crítico el sistema, sino que es justamente crítico. Dice pues Lorenz, el hombre se desmonta pieza por pieza en nuestro momento, porque el hombre ha llegado a ser tan débil y tan desconfiado de sí, ¿cuál es verdad? Que tiende a aplicar su propio ser y libertad en una estructura que se le da prefabricada. Le hace religión, le hace política, le hace cultura, o sistema económico. Es igual. Somos muy dados a coger un sistema, o a acoger un sistema, o a inventarlo. Es igual. El inventado nos instalamos en el informatismo. Pues bien, Lorenz recuerda, hace un paralelo que es fácil de recordar, lo que es la BEPA y lo que es el CAMAR. La BEPA, supremamente todo, lo tiene por delante. Como no es tan súper determinada todavía, tiene por delante todos los caminos de la vida. La BEPA es un haz de posibilidades. Todo es posible desde ella. El caballo es mucho más perfecto que la BEPA, pero también está mucho más acorazado y mucho más determinado. Lo cual quiere decir que desde el caballo para allá hay muchas menos posibilidades que desde la BEPA. ¿Por qué? Porque el caballo es un sistema cerrado ya. Lo humano cuando fabrica un sistema, lo fabrica siempre traicionante por definición. Cuando un humano de un sistema hace una forma de ser, ha traicionado el sistema y lo humana. Es un andamio el sistema. El sistema es para edificar una casa. Y una vez edificada la casa, se desmonta el andamio. Y la casa monta una sola sin andamio. Y aquí un primer ejemplo de los sistemas. El templo. Bueno, el templo es un sistema. Un sistema significa que es un sistema, un conjunto, por ejemplo, litúrgico, devocional, oracional, sacrificial, cultural, donde los creyentes se reúnen para encontrar los cristianos. El sistema del templo y el conjunto del sistema del templo funciona desde siempre. Las millones de la humanidad tienen templos todos. Y la región judaica que es la cual hace el cristianismo quiere su templo. Un templo inmenso, riquísimo y otros templos en la tierra. ¿Qué hacen los cristianos? Bueno, pues apenas el Señor sobe al cielo, los cristianos se reúnen, los cristianos de Jerusalén que son los únicos que existen porque estamos en la primitiva comunidad de Jerusalén. Los únicos que existen se reúnen los sábados en el templo de Jerusalén. Pero curiosamente y ya antes de la conversión de Pablo, Pablo se convierte lo más tarde, cinco años después de la muerte de Cristo, por tanto, sobre el 39, ya antes del 39, los cristianos poco a poco dejan de ir al templo de Jerusalén y no van a ningún templo. Ya es un error creer, pero los cristianos que no van al templo de Jerusalén según el judaico al aislarse es porque como partidora de nosotros, dejaron la iglesia ya por detacutas ahora. Los cristianos dejan el templo antes de tener pagode porque tienen iglesias. Las iglesias cristianas, bueno, las pequeñas y ya más de temor son las de Roma en el siglo IV en el siglo IV y en el siglo III las iglesias eran después de Constantino. O sea, que los cristianos se van aislando del templo y se dan cuenta de que el templo no de su misión o de otra forma, que el templo de Jerusalén es un sistema fósil desde el cual no se puede volver y que por tanto ellos vuelan en la medida en que se alejandren. Con ello tenían, gracias a Dios, el testimonio en cualquier de Jesucristo. Cuando la samaritana le preguntó de dónde se adoraba Dios en el tiempo en la montaña Cristo había dicho ha llegado el tiempo y está en el que se cuando a Dios los readores tienen el templo y en la vida. Los adoradores adoran a Dios en su corazón. Con lo cual estamos diciendo que los templos no sirven para nada en la historia. Entonces lo que hacer es quemar los templos de los 36. No es tan simple la cosa pero desde luego es bueno pensar que la historia también tiene símbolos y evidentemente que si los de los 36 quemaron templos inútiles o estorbadores de espiritualidad hicieron crimen. La pena es que con ellos se cargaron obras de arte pero si se cargaron el símbolo o por más bien la estructura de un símbolo sigue diciendo vamos a ver así resulta que para los cristianos de la primera hora como para los verdaderos y intuidores de la realidad la realidad es vendular como está explicado desde el primer y vendular significa que no existe cuesta en ningún sitio sino que la realidad y su visión es siempre inmóvil y siempre sujeta a correcciones los que os dais a la catequesis tomar estas cosas como para la catequesis precisamente para la catequesis enseñar la verdad religiosa como definitiva en su proposición no en su contenido la fórmula religiosa como definitiva es ir creando un sistema que en vez de ser una pista para volar será una jaula para no volar y digo que esto es lo que vieron los cristianos vamos pues a la idea del templo los cristianos se iban al templo pero poco a poco se fueron retirando del templo de Jerusalén sin tener a donde ir sino que se encontraban ellos en pequeñísimas comunidades en las propias casas y aquí nace la iglesia doméstica para su arte como para el entendido que el templo de Jerusalén tenía un papel pero que llega un momento en que el papel que encuentra el templo ya no es papel ya te va a terminar los problemas y hay que volar el templo a otra vez el misterio del templo de Jerusalén que subsiste todavía en los templos de la actualidad es sencillamente el siglo cuando el templo que nace como lugar de habitación de Dios estos judaísos o lugar de encuentro del hombre con Dios este puede ser cristiano cuando este templo se constituye por una posibilización de su estructura en la única realidad y significa y significa sencillamente si alguien quiere encontrar a Dios solo lo encuentra aquí o si alguien quiere hablar con Dios solo le habla desde aquí cuando el templo dice esto que no lo dice nunca por ejemplo la resta ese templo ha de ser demolido inmediatamente porque esto va a ir y el templo es igual que la palabra también lo sabían los cristianos desde ahí sabían más porque justamente Cristo es Plata ya explicamos el año pasado que es curioso para los cristianos la palabra que para Platón era prácticamente sustantiva y estática o sea no se movían lobos el lobos es el lobos en los cristianos el lobos es una vida humana que es cristiana lo que quiere decir que crece y le crece crece sabiduría general y gracia Cristo el lobos lo de los lobos no es un sustantivo es un verbo el lobos lobos es un verbo se conjuga hoy es presente mañana el futuro ayer es pasado y ayer no es como hoy y hoy no es como mañana lo veremos ahora en el tiempo es otra dimensión típicamente sí hoy estamos diciendo solamente en este momento solamente la precariedad o la provisionalidad de lo que es un símbolo un símbolo es necesario porque es una forma de leer la realidad humana pero cuando este simbolador da una postura o una significación sistemática y estática este símbolo se convierte en traidor de lo que quiere de usted bien dicho al principio para los carriquetas tengan cuidado con las palabras y con los símbolos pues hoy estamos enseñando palabras y símbolos fósiles y que la apostasía masiva a la cual estamos asistiendo en relación con la religión en general y con el catolicismo en particular se debe precisamente a que la gente tiene la impresión de que cuanto más cerca se está de Dios peor se vuelve y que para volar libres hay que estar dentro de Dios que los debe para los fósiles de la simbolación es el fin de la vida es por lo contrario para volar es indispensable y cuanto más cerca está Dios peor se vuelan porque Dios no existe en cambio cuando uno quiere no volar y estar cómodo se aleja de Dios y donde hay lejanía de Dios la única forma de mantener y sostener la vida es hacer un sistema o hacer de un símbolo vamos a pintar en la pizarra lo que queremos por una parte número 1 la realidad supongamos que ese es un muro de la realidad que el hombre contempla desde aquí la realidad el mundo del universo el hombre que ve el universo y lo comprende lo comprende desde su ángulo cada uno tiene el suyo lo comprende y es decir lo agarra lo aprende y lo mete en su inteligencia no entiende lo comprende este hombre tiene la tendencia a creer que lo que ve es lo que hay eso sí que es pre-critic y ahora será el símbolo de la realidad tan seguro está el hombre del poder de observación que tiene que llamamos de momento inteligencia corazón que el ángulo que el abarca no es el ángulo que el abarca es el ángulo de todo lo que hay que abarcar o sea que lo que yo veo es la realidad y lo que no veo lo bien naturalmente como no lo veo de aquí para abajo no hay nada y de aquí para arriba no hay nada la realidad es esta este es el hombre que se llama materialista tanto el horizontal no ve más que lo que tiene delante cuanto el vertical no ve más que lo que significa inmediatamente las cosas que tienen delante como puede ser el valor la utilidad esto por una así que el hombre ha llegado a la conclusión de que la realidad es la que él puede abarcar y no más y tiende a negar la realidad de toda realidad que el hombre tiene ahora mismo es una proyección magistral que al más encima se da en televisión constantemente y es que las cosas que no se entienden se entienden tú has visto a Dios ¿tú has visto yo que sé la generosidad humana? no porque no hay nadie con Dios tú has visto la inmortalidad ¿ha surgido algún muerto a hablar contigo? no porque no hay muertos no hay muertos los muertos están muertos todos los muertos no hay muertos no hay muertos además opinamos lo que se ve y se toca eso es típicamente frecu o si se quiere como Kant incluyó y ahora vamos ya entrando en el círculo es en el círculo es hipercrítico es lo mismo el precrítico el que no sabe criticar lo que ve aquello es se toca cerrar el círculo con el hiper el hipercrítico es aquel que es tan crítico que critica todo lo que ve y lo somete a la razón que es el mártir de la crítica y por tanto todo aquello que la razón ve pues ya los ojos es verdadero o sea que lo que da verdad a las cosas es el pensamiento del hombre lo que yo entiendo como verdadero es verdadero lo que entiendo como falso es falso así que se pueden ser precríticos es primitivo en cuanto a estructura humana cuando se dice lo que veo con los ojos con los ojos con las manos igual lo que entra con los sentidos esta es la verdad lo demás lo que yo no lo he tocado he estado en la luna no he topado con el dióndice eso por lo que lo segundo para sentiar el círculo y vamos a decir no pero se puede pensar que estás pensando la razón y la razón no lo ocupa que en lugar de todas las teorías humanas que es el dominio de la razón cuando llega al extremo la razón y se hace súper razonable súper crítica va a tocar el punto que hemos que hemos tocado al partir se hace hiper crítica y al final concluye y dice claro como yo la razón soy tan perfecta que no lo escucho entonces resulta que es verdad aquello que no que yo entiendo lo que no entiendo lo que no entiendo no es que yo no lo pueda entender es que no hay que entenderlo es que no hay para entender no hay objeto para entender más allá de lo que yo entiendo pero la hiper crítica la adoración de la razón nos lleva a la conclusión más o menos como la primera vez los sentidos abarcan lo que abarcan lo que no abarcan no existe y la razón ya es la razón crítica de sí misma va y dice es lo que yo entiendo lo que yo razono es lo que se puede razonar lo que no razono no es que no se pueda razonar yo no lo sé para razonar es que no hay para razonar no existe con ello hemos cerrado un círculo que cuando hablemos del tiempo volveremos a ver así pues tanto por principio por hiper crítica como por por materialismo directo que la observación del hombre sobre la realidad cuando por hiper crítica se puede llegar a la conclusión de que el hombre es la medida de las cosas tanto el hombre es la medida de las cosas no se le dice así brutalmente pero repito que estamos en este momento y que por tanto hay que saber estas realidades para enseñar el genetismo y no irse por ahí con cosas fósiles montadas sobre estructuras que los humanos ya no mantienen estas si se mantienen y encima vienen proclamadas constantemente que el hombre es la medida de las cosas sabes por qué no entiendes a Dios porque no existe y se quedan perdones sabes por qué no ves América porque no hay América si la hubiera la venida aquí ya la gente rechaza por cosas que han estado mal pero con la historia pasó lo mismo pues ya no se puede ver pues tú sabes por qué Constantino era cristiano pues por tal cosa la historia puedes ver o al menos sabes por qué el Papa Silvestre no era tan con tal cosa con la historia ya no es constatable porque no la ves pues lo que te dicen lo que se puede constatar aquella es la realidad y lo que no se puede constatar no es la realidad no es la realidad simbolismo o simbología significa la respuesta a esta realidad primero elementalmente simbología significa que la verdad que tú es que tú ves el hombre pre-primitivo ahora la verdad esto no es el primer primitivo ya la realidad que tú ves es una abreviación de la realidad real que no ves en su mayoría el primer principio creyó que el primitivo el de las cavernas ya se lo sabía con lo cual estoy diciendo que hay gente que todavía no ha llegado a las cavernas esta verdad o este trozo de realidad que estoy viendo o tocando no es más que un previario de la realidad hay tanto en horizontal en la historia infinita verdad que yo no puedo abarcar por en vertical en el mundo o en el espacio infinita verdad que yo no puedo abarcar ¿cómo lo sabe el hombre? dejemos la pregunta porque es justamente la respuesta al símbolo entonces de alguna forma el hombre es un ser que si no divide no coge como la máquina que se enfoca al infinito como la vista enfocada al infinito es que si tú no miras las cosas que tienes delante no ves nada pero al ver las cosas que tienes delante estas te impiden ver las que están detrás de acá o miras hacia el infinito y no ves nada o miras a tu dimensión y ves una cosa pero una cosa que intuyes que está en medio de mil cosas que no ves porque las tienes desenfocadas esto por un lado y segundo cuando se cierra el círculo partimos de aquí el círculo del hombre crítico tiene toda la época que es la Mediterránea hasta que la razón se hace dueña de la situación del pensamiento y se concluye desde este punto ¿y qué es lo que dice la razón? lo que hemos dicho antes la razón es tan poderosa tan bien puesta que la razón entiende las cosas y entiende las cosas que hay que entender por tanto las cosas que no se entienden es que no son pero la razón es el ser de las cosas por ejemplo en el final ese es el éxito ser es ser percibido las cosas que son percibidas son las que no son percibidas no son percibidas y la razón que ha llegado hoy a este punto después de tanto recorrido pues lo que dice sencillamente es así las cosas que no entiendes sencillamente las que el hombre no entiende es sencillamente cosas que no son pero ahora la razón se ha hecho hipercrítica y ahora se critica a sí misma y se da cuenta por primera vez que esto no puede ser ver porque resulta que en la historia hubo infinidad de cosas que no fueron entendidas y hoy son entendidas lo cual quiere decir que aquellas cosas estaban lo que fallaba en la mente del hombre que no estaba educada suficientemente para entenderlas luego conclusión hay razones que la razón no entiende y esto que quiere decir pues muy sencillo que la razón al entender una razón descendiente mil otras razones y estas otras razones que no son entendibles por la razón son razonables primero porque la razón mañana cuando abarque más podrá abarcar más y segundo porque la realidad no toda es razonable y para ellos daño pero yo también lo sabía los sentimientos hay infinidad de sentimientos que no son razonables absolutamente absolutamente pero que el amor la amistad la entrega a los demás la ilusión el cual no es rentable como aquí suele costar dinero y en segundo lugar da muchos disgustos por esa zona y se le costa por el sentimiento se cantan infinitas cosas que la razón no canta con lo cual entendemos que la razón se puede llegar a este punto y decir todo lo que no se entiende es que no es verdad no se acepta porque resulta que lo que se entiende justamente la parte de la verdad que puede ser aprehendida por muchas cosas que no son la razón vamos a dar un paso más donde resulta que la razón cuando entiende algo está haciendo lo mismo que los sentidos primitivos que el rejetivo cuando entiende algo entiende una proyección de la verdad y segundo y la razón además cuando entiende algo no solamente se da cuenta de que entiende una abreviación de la verdad que es esta más allá de la cual hay mucha más verdad sino que además entiende ya la razón que al entender cualquier cosa no le es dado pasar a la otra parte del espejo y entender qué es lo que hace que la cosa que él entiende sea inteligible o verdadera ahí ya lo tiene pero si entendemos una cosa si yo veo un pino el hombre que mira ve si yo veo un pino lo primero que entiendo es que veo un pino pero lo que quizá lo entiendo o normalmente lo entiendo es que lo que hace que el pino sea pino a lo mejor no está en el pino y por tanto es fácil llegar a la conclusión de que cuando entiendo una cosa la cosa me repite a otra cosa que está detrás de ella que es la razón de ser de ella si en vez de pino ponemos una realidad una realidad de la vida cualquiera es más fácil de entender así te roban dos millones de pesetas es una realidad me han robado dos millones de pesetas de cuestionario pero también puedes ir detrás del espejo y preguntar ¿por qué me habrán robado a mí dos millones de pesetas? porque los tenía muy visibles porque me sobraban porque estaban mal adquiridos pues son causas que no están en el robo están detrás con lo cual empezamos con el tercer punto las cosas que el hombre capta y ve no solamente son abreviación de la realidad sino que son un fenómeno de la realidad son un estallido una luz de la realidad la realidad no se capta al cantar de las cosas cuando tú ves un hombre ves un hombre pero no ves lo que es cuando ves un pino ves un pino pero no ves lo que es un pino por el sentido que tiene un pino de hecho basta pudiera los sentimientos para darse cuenta tú has visto un pino toda la vida aquí en Madrid lo deseas tú supongo que ahora te dicen pues mañana te vamos a llevar a la China que vas a estar cincuenta años sin borde antes del expediente vete al pino ese que has visto tantas veces y verás en el momento de despedirte este pino por primera vez se te va a decir es que maravilloso ahora que te despides piensas tu madre o tu hijo verás lo sabéis te he leado mil veces pero que te despides creo que madre más hermosa que tiene que más nadie dice eso es cierto encima me da regalo en el momento de irte descubres que llevamos 20 años con tu madre y no habías descubierto que tener tu madre al perderla te das cuenta como cuando se muere las alabanzas le llegaron cuando se muere es que es muy humano justamente la realidad está detrás pero cuando tú la frecuentas tanto no la descubres ves el pino y ves el pino te basta pero cuando te despides es cuando te das cuenta de que te has del pino hay infinitas cosas que no habías que esto es el sentido bueno pues cuando hemos llegado al mundo de los símbolos toda realidad es simbólica primeramente toda realidad esto significa que cualquier realidad tiene más de lo que enseña y que lo que enseña es siempre menos de lo que es y no hablas como el materialismo de hoy nos está diciendo el pancleto pone su magnitud y basta una persona que son 80 kilómetros entonces la realidad es mucho mayor de lo que podemos abarcar y entender las cosas que abarcamos y entendemos son expresión abreviada de la realidad como hemos dicho y además no son la interpretación de la realidad las cosas que son valen más por lo que esconden por lo que significan que por lo que esconden si esto es así entonces la vida humana está sencillamente haciendo un camino de ida y vuelta el hombre que piensa de lo que ve hacia lo que se significa en lo que ve va del pino a lo que significa en lo que pero hay que estar en la significación otra vez tiene que ver la realidad porque no vas a decir no el pino es lo que significa el que no es lo que significa lo que es el pino las dos cosas están en la última relación por tanto corremos siempre de lo que es a lo que significa y de lo que significa a lo que es y eso es justamente la realidad por lo que estamos hechos religión ¿qué significa? ya lo sabemos de siempre la relación del hombre con Dios si este es el hombre y este es Dios significa sencillamente que este hombre cuando se pone a pensar y sobre todo cuando se pone de rodillas en el cielo y se piensa a sí mismo lo primero que descubre es que él no termina en sí sino que termina para allá ya está en sí el hombre que se coge a sí mismo dice este soy yo este no es uno el hombre que corre a sí mismo y ve que por arriba por donde sea él significa mucho más de lo que es no de otra forma es mucho más de lo que aparenta este hombre tiene religión religión es que el hombre tiene un cabo que le lleva hasta el infinito lo que se llama lo que se llama pero si esto es así está claro que la religión que es la relación es esta línea del hombre que gira hacia Dios o que camina hacia Dios la religión en cualquier momento y situación de la historia nos creará metas o situaciones en este camino como no una especie la iglesia un tema el hombre que ha descubierto que lo que ha de ser es más que lo que está haciendo ha descubierto el sí por otra parte este símbolo para él se despliega hasta el infinito lo que soy es tan pequeño contra lo que estoy llamado a ser que lo que estoy llamado a ser es infinito y lo que soy es finito pero la dimensión del hombre es el infinito que está aquí mientras el hombre infinito camina hacia lo infinito por el camino se están fabricando andamientos digamos vehículos ¿cómo lograré yo que lo que estoy siendo que es poco llegue cada día a ser un poco más lo que estoy llamado a ser que es tanto? bueno pues embarcándome en un negocio con lo mismo humano en la familia en la iglesia la del vehículo y ahora el vehículo se transforma siempre en símbolo porque tiene una meta una meta que es la que se quiere lograr de otra forma cuando tú coges el tren de Madrid a Ávila el tren es el vehículo y el tren te llevará de Madrid a Ávila con una condición de que te apeas del tren si no te apeas lo que lleva a Ávila porque lleva hasta Ávila o que lleva hasta Ávila pero que se el tren no tocas Ávila que curioso o sea el vehículo es una cosa que solo sirve hasta que llega a la meta cuando llega a la meta no sirve se transforma en enemigo inmediatamente si tú al pasar si tú al pasar por Ávila no te apeas del tren no llegas a Ávila la sobrepasas si tú estás en Ávila el tren es el enemigo el tren a partir de Ávila te alejará de Ávila todo vehículo es igual el avión y la palabra y la palabra cuidado con la mentira que la palabra es un síndrome la palabra es una forma de entender una de muchas lo que pasa que ha acopado casi todas las demás escrita oral la palabra es una forma de entender cuando yo hago de la palabra un vehículo yo embargo en la palabra mis ideas me llegan bien si este vehículo pone Ávila y va a Granada te ha engañado y la palabra si tú la palabra que es el vehículo para entendernos si tú cargas la palabra de mentiras cuando llegue tu palabra al otro el aceptará tu palabra como vehículo de entenderse pero tú has entrado la palabra un vehículo de no entenderse has estorpeado la palabra está ignorando y por eso hoy hablamos todos palabras que nos engañan todo el mundo quiere la paz todo el mundo quiere el desarme y el rearme aumenta los están engañando los estamos porque las palabras son nuestras sea que la cruz y las palabras son nuestras fue Cristo el que llamó la atención sobre estas realidades que estamos explicando todo aquello que en el camino que lleva del hombre a Dios que es el camino de su historia es percibido por el hombre son mensajes son símbolos estos símbolos son instrumentos son vehículos pero estos vehículos solamente funcionan con la condición de que no sobrepasen jamás su propia estructura el ver que va a Ávila solamente vale bajo la condición de que al estar en Ávila se vale si no para en Ávila no me sigue bueno les digo que Jesucristo ya vivió esto con la Samaritana cuidado con el Templo el Templo va muy bien para viajar pero si cuando llegas a la meta sigues en el Templo el Templo te alejará de la vida bueno como Cristo era tan profeta y tan hijo de Dios y él vio ya que los judíos hacían del Templo no una verdad sino una mentira una palabra vacía y se llenan la palabra diciendo la boca diciendo Templo Dómini Templo Dómini ya que los tres de Dios llenáis la boca diciendo Templo del Señor Templo del Señor y estáis ensuciando las manos con la sangre del Templo vale para hoy eso es lo que el cristiano lleva en el corazón y lo que son los cristianos revivimos por eso veremos en los textos como como trabajan con delicadeza estas cosas hablamos contra los templos en absoluto no no he hablado contra ningún tren solamente el tren es necesario pero no me llevará a Ávila si no es el tren de Ávila el mentiroso o si en Ávila no paro y me despido de él bueno puede suceder que el Templo que es una manera de encontrar a Dios en el momento en que me ha llevado hasta Dios el Templo debe desaparecer y eso es tan claro que la boca es la obra más simbólica del Nuevo Testamento San Juan como sabéis en Patmos tuvo una misión y vio la Jerusalén del Cielo y una cosa redonda que dice brutal que no diría ningún predicador es Tentrum non vi in lea y en la Jerusalén del Cielo no vi dentro ninguno por lo cual barrió todo lo mundial lejó es una brutalidad lo que en la Jerusalén en el Cielo no hay estamos en Ávila ya en el Cielo aquí queremos ver que está Dios ahí bueno pues en la vida pasa igual lo que pasa es que de alguna forma siempre necesitamos de una vez que estemos en Ávila que remuneramos dos y aprendemos de coger otro tren sí otro tren pero no el que va de Ávila a Madrid ¿verdad? estaba al revés entonces tendrás que tener en cuenta que todo aquello que en el cristianismo sean estructuras son transitoriales cuando han hecho su papel hay que despedirse de ellas pongo los ejemplos para terminar esta primera parte que era la la iglesia judaica los cristianos Dios o los judeo cristianos usaron el tiempo de Jerusalén pero muy pronto se despidieron los heleno cristianos los primeros de Antioquía en el año 42 con Pablo y Bernabé ya no iban a un tiempo de ninguna ni tenían templos y se reunían en las se estructuró la iglesia en tiempos de Constantino que hubo un cristianismo constantiniano que ya no existe ya nos hemos despedido de él estaría bueno que ahora resucitáramos el Constantinianismo hubo tras de mil años una iglesia medieval ella durante las estructuras estamos al final de la edad media luego se han acabado hubo la iglesia del Renacimiento hubo la iglesia del siglo XIX y hubo la iglesia pre-conciliar del Vaticano segundo estructuras de estas iglesias se han dejado muchas de ellas a la meta por tanto terminemos diciendo que esta añoranza que invade a los cristianos hoy por comodidad de resucitar estructuras pasadas es una verdadera mentira en el Senado de que estas estructuras no son reconsumables y para poner un ejemplo detonante estamos asistiendo hoy a un hecho curiosísimo el más espectacular de los milagros de que la iglesia católica y la contestante digamos que la iglesia cristiana es una iglesia que tiene miles y miles de adictos de los cuales apenas la vida acepta las estructuras expresivas que jamás la vida supone pero los señores de católicos que discuten seriamente con el papra y su la religión está llena de gente por ejemplo del 80% que no analiza los dominios y es obligación y la religión con el pueblo que sigue en la iglesia es una estructura que ahora está pero curioso es que la gente que no va a misa los domingos no sabe lo que estamos explicando si no supiera diría ah bueno no 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 van a misa los domingos por comodidad o por protesta o por más y sucede por tanto que si el mundo cristiano occidental está constituido por más de la mitad de gente que sí es cristiana pero que tiene problemas gordos con las estructuras esta gente se va a las estructuras y donde la humanidad es sensible es en la juventud la juventud no hace esta se pregunta ¿por qué voy a la misa si es un rol? ¿y por qué voy a comungar si? ¿y por qué me caso por la iglesia? ¿por qué? no es lo mismo el estado de la iglesia que sí está sucediendo desde que la juventud es discola sencillamente que los símbolos las estructuras que les no es lo mismo Gracias por ver el video.